La noticia política del momento que puede cambiar el patrimonio de los argentinos en cuanto a YPF, volvemos al Congreso. Así es, Juan. Cecilia, Juan desde este mediodía comenzó a funcionar en el Senado Nacional en plenario de tres comisiones, asuntos constitucionales, energía y la comisión de presupuesto que preside el senador Aníbal Fernández. El tema fue justamente este proyecto que ayer anunció la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tiene que ver con la recuperación del 51% del paquete accionario de YPF. Esa discusión comenzaba hoy, tal lo habíamos anunciado y estuvieron presentes el Ministro De Vido, el Vice Ministro de Economía Axel Kicillof y el Secretario de Energía Daniel Cameron. Uno de los puntos centrales que se trató en esta jornada, que los funcionarios señalaron que este precio que había solicitado el Presidente de Repsol YPF de 10.000 millones de dólares no va a ser respondido por el Gobierno argentino. Pero estamos en búsqueda de las repercusiones y a nuestro lado está el Senador Rubén Yustiniani del socialismo. Primero una impresión sobre la presencia de estos funcionarios aquí, Senador. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, importante porque fue una larga jornada donde las distintas bancadas, las distintas senadoras y senadores pudimos hacer preguntas y también plantear nuestras cuestiones acerca de este tema que es la recuperación por parte del Estado del poder de decisión en yacimientos petrolíferos fiscales. Senador, ¿hay una posición ya tomada con respecto a este proyecto de ley? Bueno, quienes nos opusimos férreamente en los 90 a la privatización de YPF, como socialistas creemos que es muy importante que el Estado vuelva a jugar un rol en el manejo de YPF, en el manejo de la política energética. YPF pasó de tener un horizonte de reservas de entre 20 y 30 años en los 90 a 5 o 8 años que tiene hoy. Y esto porque no hubo inversiones, porque no se exploraron nuevos pozos, por lo tanto nosotros vemos con buenos ojos la recuperación del poder de parte del Estado sobre YPF y estamos proponiendo algunas cuestiones que nos parecen necesarias para mejorar la propuesta oficial en cuanto a la participación de todas las provincias, no solo en el Consejo Federal, sino además en lo que haga la participación de las acciones. Muy bien, Cecilia, Juan, el senador Rubén Giustiniani del Partido Socialista los está escuchando. Sí, senador Giustiniani, buenas tardes, Juan Michelli. Quería consultarle, a lo mejor lo preguntó algún senador y yo no lo escuché, pero la consulta es si durante esta transición está garantizada la estructura de funcionamiento de YPF, es decir, si habrá algún problema de abastecimiento o no en todo este proceso de cambio. ¿Está garantizada la estructura productiva de YPF? Bueno, hay una intervención, ¿no es cierto?, que se produjo y que a partir de ayer ya está el Estado determinando las acciones de la empresa, por lo tanto, sí, hasta que este proceso finalice, hasta que se haga ley, se vote en el Congreso de la Nación, después está el proceso de tasación de la empresa que va a efectuar el tribunal de tasación, o sea que en todo ese camino, en todo ese trayecto, actualmente ya está la intervención con poder de decisión sobre la empresa. Bien, la pregunta obviamente apunta a lo productivo y también a lo comercial y a las necesidades que tiene mucha gente, obviamente, de trasladarse y contar con combustible para que el país siga a su ritmo. Sí, yo no creo que de la noche a la mañana se pueda dar una respuesta en cuanto a lo que significa una demanda creciente que hubo en los últimos tiempos, que vimos escasez de combustibles a lo largo y a lo ancho del país, pero evidentemente que esa política que nosotros caracterizamos siempre en los últimos dos décadas de saqueo, en donde no se exploraron pozos, en donde no se construyeron nuevas refinerías y en donde se giraron todos los dividendos al exterior, evidentemente que eso debía terminar. Por lo tanto, este paso que se da adelante significa la posibilidad de empezar a recorrer un nuevo rumbo, pero que no va a ser de la noche a la mañana. Gracias, Senador. ¿Juan Carlos? Sí, gracias, Senador, muy amable. Senador Rubén Yustinán, entonces del Partido Socialista, Senador por la Provincia de Santa Fe, un dato, hoy lo decían voceros cercanos al Ministerio de Planificación, en las próximas horas es una misión de ese Ministerio, posiblemente encabezado por el Ministro Julio De Vido, esté viajando hacia Brasil para mantener primeros contactos con la petrolera estatal, con Petrobras, para en esta línea que había indicado el Gobierno Nacional de poder asociarse con otros estados y con otras compañías, que también fue ratificado en el día de hoy por el Viceministro de Economía, Axel Kicillof.